¡Suscríbete al canal! Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una, bomba Para gozar esto es una, bomba Para menear esto es una, bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Bomba! Sensual Un movimiento sensual, sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una, bomba Para gozar esto es una, bomba Todas las mujeres lo bailan, bomba Todos los hombres lo bailan, bomba Todas las radios lo ponen, bomba El discoteca lo ponen, bomba Toda la gente lo baila, bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así Todo el mundo, una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Sexy mami! Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Gracias. 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 Gracias.